En un pequeño pueblo, bajo el manto de una luna plateada, nació Luli, una... Un día, Luli descubrió una habitación en la casa de la que nunca habían hablado. Al entrar, se encontró con fotos antiguas y documentos que revelaban el oscuro pasado de su madre como una talentosa artista de circo. Luli entendió que su madre había sido transformada... Pero... Espérate, espérate, espérate. ¿Esa es su mamá? ¿Esa es la mamá de Luli? ¿Será esa la mamá de...? No, creo que es la mamá de Luli. La infancia de Luli estaba marcada por la presencia ausente de su padre. Gente, Luli no es mala. A Luli le hicieron mala. Miren esto, si ustedes creen que es mentira, miren. Es una locura. 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 En serio, ¿ustedes creen que Luli es mala porque sí? ¿Ustedes no saben la historia? Pues miren la obra conmigo. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. ¿Quién es él? Loco, la gente no entiende que Luli está traumada. O sea, la gente piensa que Luli es mala y ya. Ella no puede ver ese señor Luis Áraga. No lo puede ver. Miren, miren, miren. Lastimó, loco, te estoy diciendo. Le dolió demasiado. A ella ni siquiera le dolió que él la lastimara a ella, sino que a su mamá. Usted. Las heridas del pasado. No, Luli. No, Luli. No lo perdones. No perdones a tu papá. No se lo merece. Una allá afuera. Adentro. Aquí. Bueno. Ay, miren, 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 miren. ¿Qué vio? ¿Pero qué está mirando? ¿Qué está mirando? Pero miren, está mirando fijamente como si está viendo una de las llaves. Loco, las llaves siguen en la casa de Fede y nadie ha hecho nada. Compartan este video. Denle like para que esto llegue más lejos y Fede lo pueda ver. Miren, 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 es que algo está mirando. Nadie se queda así mirando a la nada. Miren, miren, es que chai, Dios mío. La triste historia de Luli. En un pequeño pueblo, bajo el manto de una luna plateada, nació Luli, una... Oh, gente, ustedes van a llorar con esto. Niña con ojos brillantes y risa contagiosa. Ay, mi madre. ¿Quieren algo interesante? Loco, la pobre Luli. Oh. Sin embargo, su destino estaba marcado por la sombra de un hombre enigmático, el doctor... Su papá, gente. El que le hizo tanto daño a ella. Un científico conocido por sus experimentos en el oscuro centro, conocido como... Y ustedes saben lo malo que el papá experimentó con su propia hija. Loco, le hizo muchísimo daño. Luli lloró incluso. DMD. La infancia de Luli estaba marcada por la presencia ausente de su padre. Gente, Luli no es mala. A Luli le hicieron mala. Miren esto, si ustedes creen que es mentira. Miren. El doctor Lizarraga estaba siempre inmerso en sus investigaciones, dejando a Luli a solas con su madre. Una mujer amable y cariñosa que nunca... Miren a Alfa. Parecía recuperarse completamente de un pasado lleno de dolor. Ay, miren. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. ¿Quién es él? Luli, ¿quién es él? Ay. Loco, la gente no entiende que Luli está traumada. O sea, la gente piensa que Luli es mala y ya. Ella, ella no puede ver ese señor Luis Zarraga. No lo puede ver. Miren, miren, miren. Luli, ¿quién es él? El fue. 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 Loco, su papá le hizo muchísimo daño. Yo creo que le hizo más daño a su mamá que a Luli. Es una locura. 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 ¿En serio ustedes creen que Luli es mala porque sí? ¿Ustedes no saben la historia? Un día, Luli descubrió una habitación en la casa de la que nunca habían hablado. Oh. Al entrar, se encontró con fotos antiguas y documentos que revelaban el oscuro pasado de su madre como una talentosa artista de circo. Wow. Luli entendió que su madre había sido transformada. Pero. ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate. Está en una pa... ¿Esa es su mamá? ¿Esa es la mamá de Luli? ¿Será esa la mamá de... No. Es que Luli es un poquito más... No. Yo creo que esa es la mamá de Luli. Lujo. Payasa por su propio padre. Con el corazón lleno de tristeza y resentimiento, Luli confrontó al doctor Gizarraga. Confrontó a su papá. Palabras se convirtieron en un enfrentamiento cargado de emociones retrimidas. Luli exigía respuestas sobre por qué su padre había hecho eso a su madre. Quién se dé la foto. Y su papá nunca le respondió. Y su papá está vivo. Ella lo dijo que su papá está vivo. Él es el que está encundiendo las nueve llaves. ¿Puedo decir? ¿Quién es? Las paredes hablan. Es un señor. ¿Un mal Luis? Un mal Luis. Es un señor. ¿Cómo se llama? A ver si lo hay. Lastimó, loco. Te estoy diciendo. Le dolió demasiado. A ella ni siquiera le dolió que él la lastimara a ella, sino que a su mamá. ¿Ustedes están pensando lo que yo estoy pensando? ¿Qué? La lastimó. No, 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 no lo puede decir. No, no lo puede decir. El doctor Lizarraga, por primera vez, miró a su hija a los ojos y le contó la verdad. ¿Cuándo? Explicó que su madre, en su juventud, había sido una payasa talentosa que se había enamorado de él. Sin embargo, un terrible accidente durante una función había dejado. Loco, esto es una teoriaza. Si ustedes no comentan teorías así, me voy. Me voy, literalmente. ...dado a su madre gravemente herida. El doctor, desesperado por salvarla, había recurrido a experimentos radicales para preservar su vida. A medida que Luli escuchaba la historia, la imagen de su padre se transformó. No, 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 este video, este video, este video, gente. No era solo un científico frío y distante, sino un hombre que había amado profundamente a su madre y que había tomado decisiones terribles en un intento de salvarla. Con el tiempo, Luli y su padre comenzaron a reconstruir su relación. Juntos, trabajaron para ayudar a los payasos de DMD, buscando maneras de liberarlos de su existencia y atrapada en la risa posada y las caras pintadas. ¿Quién es el de la foto? ¿Quién es el de la foto? ¿Cuál es esta foto? ¿Esta foto? ¿Esta foto? ¿Él? 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 Traumadísima, gente. Traumadísima. Hay que conocer al doctor Luis Zaraga. Ya, literal, ya. Ya hay que saber quién es este señor que ha hecho tanto daño. Él la lastimó, la lastimó y me lastimó a mí después y la lastimó a él y a él y a él también. Oh, ah, que fueron a varios, no solo a su mamá y a ella. Fueron a varios, a él, a él y a él. La historia de Luli. Y ahí está Dubán. Gente, hay mucha gente que piensa en que Luli es pareja de Dubán y no es así. Yo creo que son hermanos, gente. Luli se convirtió en un testimonio de amor, perdón y la fuerza para superar el pasado. Aunque DMD siempre sería un recordatorio sombrío de los errores del doctor Luis Zaraga, también se convirtió en el lugar donde padre e hija encontraron la redención y la oportunidad de sanar las heridas del pasado. No, Luli, no, Luli, no lo perdones. No perdones a tu papá, no se lo mereces. Una, allá afuera, adentro, aquí. Voy a estar por todos lados. Mi papá me lo dijo, mi papá me lo dijo. No, no lo perdones. No, 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 no. ¿Qué le pasó a tu papá? Qué locura. Wow, este video es tan intenso que es que no soporto más. Ay, mire, 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 qué vio. ¿Pero qué está mirando? ¿Qué está mirando? Pero miren, está mirando fijamente como si está viendo una de las llaves. Loco, las llaves siguen en la casa de Fede y nadie ha hecho nada. Compartan este video. Denle like para que esto llegue más lejos y Fede lo pueda ver. Miren, 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 es que algo está mirando. Nadie se queda así mirando a la nada. Miren, miren, su papá. Es que, ay, Dios mío. Si uno no se pone a mirar este video bien, deja pasar muchos detalles. ¿Dónde? ¿Y qué es lo que tiene con el fuego? ¿Qué prende tantos fósforos? Mi papá está aquí. Ella lo quiere. Parece que se volvieron a reconciliar. Lo quiere otra vez. Porque le dice que su papá... Si no, no lo dijera. ¿Los está viendo? ¿Cómo que los está viendo? ¿Desde dónde? Los está... ¡Oh! Miren la mirada. Loco, que el papá... Déjenme ver qué parte de la casa es esa. Porque aquí es donde ella más ha puesto la mirada como en las esquinas. ¿Será en las esquinas que está el doctor escondido? Pero fíjense bien. Miren, miren, miren cómo se le va la mirada. Ustedes tienen que ver esto. Es obvio que el papá está por ahí. Ahí va. Su papá está... Es que lo menciona muchísimo. Su papá vive ahí, literalmente. Esa casa le pertenecía a DMD. Y la gente no lo cree. Es en serio, gente. Ay. La risa de Luli, una vez llena de tristeza, se transformó en una fuente de esperanza y alegría para aquellos que habían conocido los duro centros de DMD. Es una locura, gente. Su historia se convirtió en una leyenda de resiliencia, recordando los que incluso en los momentos de la vida. En los momentos más oscuros siempre hay espacio para la luz y la transformación. Es una locura, gente. Es una locura. Espero que les haya gustado este videazo. Porque esto ha sido un videazo, gente. Suscríbanse y dejen su like. Yo les voy a dejar el video original en la descripción porque esta persona se merece que vayan allá y le comenten un buen video. Muchas gracias por ver este video. Vamos a estar haciendo otra reacción mañana. Algo que se van a quedar locos les va a explotar la cabeza. Así que sí. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.